¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos en este jueves 29 de diciembre de 2016. El gusto de acompañarles una jornada que está realmente cálida. Estamos con 29 grados de temperatura, el cielo está nuboso. Por momentos alguna llovizna débil se ha percibido por la capital del departamento de Salto. Y como siempre, acercarles lo principal de la información local durante los próximos 60 minutos y a través de Canal 8 Televisor Asalto Grande. Ya en marcha entonces, estos son los principales títulos. Presenta Marcel Burgos Calzados. Carnet de Salud. Decenas de personas que desarrollan sus tareas de elaboración y comercialización de alimentos en la vía pública, recibieron esta documentación luego de un proceso de formación llevado a cabo por la clínica municipal. Es una medida que permite educar a fin de disminuir los riesgos de contraer enfermedades a través de los alimentos. Candidatura. La actual diputada del Partido Colorado, Cecilia Aguiluz, dijo que no tiene aspiraciones políticas de ser candidata a la Intendencia de Salto como trascendió días atrás. Entiende que ya hay un proyecto político que encabeza el senador y ex intendente Germán Coutinho. Alta sobrevida. El doctor Ney Castillo de la Fundación Pérez Scremini llegó hasta Salto para participar de la actividad de la Comisión de Apoyo a los Niños con Cáncer de Salto. Indicó que en Uruguay esta patología tiene altas tasas de sobrevida en aquellos niños y adolescentes que son asistidos por la Fundación. Déjà Vu quedó habilitada la muestra del artista plástico Gabriel Román, una muestra que ya ha sido expuesta en otros departamentos y que estará a disposición de los salteños hasta mañana viernes. Deportes. Edinson Cavani convocó a miles de salteños en el Dickinson para ayudar a los niños con cáncer. El astro oriundo de nuestra tierra mostró una vez más su gesto de solidaridad y no olvida sus raíces. Presentó Marcel Burgos Calzados. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Decena de trabajadores que realizan actividades de comercialización de alimentos, tanto en la vía pública como en lo que es su elaboración. Recibieron los carnets de salud y también los carnets de manipulador de alimentos en cursos que se dieron días atrás en dependencias de la Intendencia de Salto. Estos cursos de manipulación fueron gratuitos. El director del área de salud, Juan Pablo Cesio, destacó el alcance que tuvo este curso y además la receptividad que tuvo el mismo. Vamos a proceder a entregarle el carné que de alguna manera a ustedes le está certificando el haber realizado el primer curso gratuito que se hizo para manipuladores de alimentos en la vía pública o callejeros. Uno de los objetivos principales de nuestro departamento y de esta Intendencia es poder educar a la gente. Y en nuestro caso tiene un doble propósito. Educar para que cada uno que esté manipulando los alimentos lo haga de la mejor manera posible. Porque de esa manera estamos disminuyendo los riesgos de contraer enfermedades todos los que consumimos alimentos en la vía pública que se transmiten por los alimentos. Y el doble objetivo es ese. Uno es el tratar de disminuir los riesgos de que nuestra población se enferme. Y el otro es que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder realizar de mejor forma su tarea. Yo los felicito porque ustedes, capaz que alguno por el miedo, pero no importa. Pero seguramente la mayoría vinieron para poder capacitarse y estar en condiciones de poder trabajar de la mejor manera posible. Entonces los felicito, los desafío a que se junten y que empiecen a trabajar de la mejor manera posible. Por ejemplo, si ustedes en una de esas se juntan, logran, por ejemplo, conseguir mejores precios para tener un delantal y un gorro para trabajar. Y capaz que hasta la Intendencia los pueda ayudar en algo. Pero en formas individuales, a veces los esfuerzos no fructifican. Los felicito, les agradezco que estén acá y adelante. Por su parte, el Secretario General de la Intendencia, Fabián Boche, también destacó este emprendimiento, como así también algunos de los vendedores y trabajadores ambulantes que recibieron esta documentación. Es un paso a la inclusión notable, que no reconoce antecedentes. Porque bien que él se podría dedicar a la fiscalización y a entregar los carnets de salud para conductores y para trabajadores y quedarse tranquilos. Y planteó algo que era un desafío. Y cuando llenó dos salas de esta, y cuando fue un éxito, nos dimos cuenta de que había una necesidad de cubrir. Pero gente como Cesio es la que la detecta y mucho mejor la que la pone en práctica. Nosotros estamos convencidos, con el doctor Andrés Lima, de que la inclusión no es un discurso, sino una acción. Y son estos proyectos los que nos permiten sacar pecho y decirles, hoy misión cumplida. El desafío es volver a hacerlo, volver a encararlo, mejorar, y que esta administración deje la marca de que se ocupó tan bien de la gente que en la calle, honestamente, se gana su jornal. Yo soy vendedor ambulante, hace 61 años, siempre camino. ¿Cómo tomo esta autorización que hace? Excelente, muy bien. Primera vez que hago un curso de esto yo, y me viene bien porque a su vez me voy aprendiendo. Porque siempre hay que aprender. En la vida siempre hay que estar aprendiendo. Yo con 73 años todavía no me considero que sé todo lo de la calle. Sigo aprendiendo de los otros. Nosotros que hacemos la tarea, hay un grupo que trabaja adentro, trabajando en la panadería, en el hogar de madres. Y después el equipo que sale afuera en la calle, que generalmente es el hogar de chicas. Así que esto viene muy bien. Y además de que han aprendido, porque vieron que nosotros es todo muy casero, ¿no? Y bueno, y han aprendido, esto ha sido una ayuda muy importante. ¿Es bueno para el control de alimentos, la higiene? Totalmente, sí, sí, sí. Nosotros siempre tenemos ya los permisos bromatológicos, la panadería está muy bien hecha. Y esto es un apoyo más, la verdad. Y me voy a dedicar aproximadamente a 90 ambulantes, que lo estoy fabricando al carro en estos momentos. Y esto me vino al pelo, porque la verdad que lo necesitaba, lo iba a necesitar. Y yo de antemano lo hice, me falta otro permiso, pero me va muy bien. Bien, señores, vamos a cambiar de tema. Con motivo de lo que fue ayer la actividad organizada por la Comisión de Apoyo a Niños con Cáncer de Salto, en la cual participó Edison Cavani, estuvo aquí en Salto el doctor Ney Castillo. Es el presidente o referente de la Fundación Pérez Scremini. Destacó la tarea que esta fundación viene realizando en la atención de aquellos niños y adolescentes con cáncer en el país, donde se detecta una alta sobrevida gracias a los tratamientos que reciben. Y bueno, nosotros estamos tratando, entre tratamientos y seguimientos, tenemos alrededor de 2.000 y algo de niños y adolescentes, afortunadamente con una tasa de sobrevida que es del orden del 80%, la mejor de Latinoamérica. Es decir que realmente estamos muy conformes, pero hay todavía cosas por hacer. Y bueno, nosotros estamos apuntando a eso que falta para poder cada vez curar más chicos. Bueno, nosotros tratamos de que los tratamientos se hagan en Montevideo porque son enfermedades casi todas raras. Es decir que se necesita centralizarlos. Naturalmente Uruguay es un país muy chico, con pocos habitantes, comparados con el resto de las poblaciones de Latinoamérica y del mundo. Y evidentemente la centralización es importante. Pero bueno, a partir de ahí surgen los problemas de los chicos que viven lejos, como los chicos que por ejemplo de Salto, Artiga, Rivera. Y bueno, nosotros acabamos ahora de recibir una hermosa casa, unos 100 metros de la fundación, del hospital, que va a estar abierta para todos los chicos del interior que tienen que ir en este momento a atenderse allá. ¿Cuáles han sido los avances más netos para combatir esta enfermedad? Bueno, yo creo que lo más importante han sido los avances que se han conseguido en el tratamiento de la leucemia aguda de la infoblástica. La leucemia aguda es la enfermedad más frecuente que tienen, la oncológica que tienen los niños. Y las tasas de curación están en el orden del 85-86%, siendo la enfermedad más frecuente y que antes prácticamente fallecía en la mayoría, para nosotros es un avance fundamental. Pero ahora estamos introduciendo una nueva tecnología que seguramente nos va a permitir incluso rescatar pacientes que han recaído, cosa que ahora en este momento se torna difícil con el conocimiento actual. Y bueno, estamos montando un gran laboratorio que va a ser el primero en Latinoamérica para el desarrollo de esta tecnología. Y apuntamos a que, bueno, eso esté en la cancha y disponible para nuestros pacientes cerca del fin del próximo año. ¿Hay apoyo del Estado, doctor, en este tipo de casos? ¿Ha recibido apoyo del Estado? Sí, sí, nosotros tenemos un importantísimo apoyo del Estado que reconoce la obra que se ha hecho en la Fundación. Y, por supuesto, nosotros tenemos una subvención que es importante, aparte de toda la infraestructura del hospital que está a disposición, CTI, resonancias, en fin, PET, toda la estructura que nosotros disponemos abiertamente de que es la estructura del hospital. Pero además recibimos una subvención del Estado que es bastante importante. Bueno, fue un éxito la actividad cumplida anoche. En un ratito ustedes van a tener todos los detalles en lo que será el segmento deportivo. Pero hay otro salteño que es embajador también de esta fundación. Se trata de Luis Suárez. Sobre el tema también lo consultamos al doctor Castillo. Es el embajador nuestro, padrino de la fundación, y su señora. Realmente Luis es un apoyo invalorable porque durante prácticamente todo el año está haciendo cosas de apoyo a la fundación, eventos de apoyo. Bueno, ahora acabamos de recibir bandejas de regalo para todas las familias de los chicos. Así que bueno, Luis ya es parte de la organización. ¿De qué manera incidió la decisión que tuvieron con la Pelufo Higgins? ¿De qué manera incidió en todo el funcionamiento y del trabajo que ustedes venían haciendo? Bueno, realmente en ese momento cuando nosotros tomamos la decisión de escindirnos fue un paso muy complicado porque nosotros contábamos con el apoyo solamente de algunos padres o de la mayoría de los padres que se apostaron a que nosotros pudiéramos continuar en esta lucha porque la otra fundación decidió dedicarse a otras cosas y los fondos que nosotros hemos juntado donde muchos años no los teníamos, pero bueno, incidió unos meses actualmente en la fundación nuestra. Claramente es la fundación que se dedica a la cura del cáncer infantil y todos los recursos están destinados a esos y es la única que en este momento donde van los pacientes a atenderse. ¿Cómo es el tema de la población justamente? Son más del interior, de la capital y si en este sentido también hay gente del exterior que viene a atenderse. Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos alrededor del 60 y algo por ciento de los pacientes que son del interior como corresponde a la población y bueno, este año ha sido un año muy especial porque hemos tenido una refugiada siria, hemos tenido pacientes de Paraguay, de Bolivia y que reciben el tratamiento gratuito igual que el resto de nuestros chicos. ¿Son residentes de Paraguay? Algunos son residentes y otros no. ¿Qué es el apoyo de la familia, de los chicos que están justamente allí alojados con el tema este? Bueno, ellos tienen prácticamente todo cubierto, entre lo que no se gasta ni un peso, así que todo lo que se necesita, necesitan los chicos y la familia se está cubierto por la fundación o por la ayuda que se les hace acá desde Salto, una comisión esta de muchos años y de mucha tradición dentro del esquema nuestro, es decir que a los chicos que van a Montevideo a atenderse de Salto no les falta nada ni a ellos ni a su familia. Muy bien señores, antes de la pausa recordarles que la Intendencia está informando que este viernes 30 de diciembre el pago a proveedores será de 9 y 30 a 13 horas, para tenerlo en cuenta sobre todo quienes hacen este tipo de trámites, de 9 y 30 a 13 horas pago a proveedores y las oficinas centrales van a estar cerrando este viernes a las 15 y 30 horas según lo que se ha indicado. Antes de la pausa también hacerles recordar que el Anglo está abriendo las inscripciones para el ciclo electivo 2017, sin costos de matrícula o examen, las inscripciones en la sede más cerca de su casa, Anglo Salto, Artigas al 700 y en la zona este, frente a la estación Midland. Y precisamente sobre lo que es la propuesta del Anglo, en un ratito vamos a estar ampliándola con su directora, hemos hablado varios temas con ella, así que tras la pausa les damos esos detalles. Siglo XXI FM 101.5 Desde 1992 solo existe una palabra que define nuestra trayectoria. Gracias. Estudio Eduardo Lagos desea muchas felicidades en este nuevo año que comienza. Buscas un celular con cámara de fotos, Facebook y WhatsApp en Infomarket, lo encontrás desde 2.980 pesos. Además ya recibimos video templado y las mejores carcasas de celulares para todos los modelos y a tan solo 195 pesos. Dale, vení y llévate la más linda. Estamos en Brasil 660, frente al Sanatorio Uruguay. Quiero agradecer a todos los salteños que trabajan para que Salto siga creciendo. Este 2016 ha sido un año de transformaciones, metas alcanzadas y mucho trabajo. Vamos a seguir haciendo las obras que se precisan. Sabemos que falta mucho, que lo hecho no alcanza, pero también que Salto va por buen camino. Tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir. Como intendente, prefiero un gobierno con la gente. Juntos estamos trabajando sin pausa por este gran departamento. Vamos a dar todo para que Salto sea el lugar que todos queremos vivir. Salud salteños, feliz 2017. Salto crece, gobierno departamental. Taller la entrada, gomería y mecánica de motos, Asencio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención, desenchantadora automática. Cámaras todas las medidas, cubiertas de ocasión. Auxilio mecánico y gomería a los teléfonos 473-51249-099-096-259. Llegaron las megafiestas a Office 2000. Tabla de mori grande, 290 pesos. Patines 4 ruedas, excelente calidad, 1.990 pesos. Con Office Card, 1.592 pesos. Juego de mesa pastelazo de Hasbro, 1.290 pesos. No te olvides que con Office Card ahorras en tus compras y seguís sumando puntos. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. Este verano, el sabor se queda con vos. Sentí el verano. Sentí el sabor. Superpromo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas. Control de presión arterial. Inyectables. Curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico. Con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Hola mis amores, somos las huellas de Majo y el Lolo. Y tenemos una noticia para vos, vos, vos. Ahora en pronto podés retirar efectivo con tu huella. Sabelo Lolo, somos tú y yo. Que vamos para pronto y huella con huella armamos el casorio. Para un poco Majo, tú con tus locuras te digo. Oh. Ahora en pronto podés retirar efectivo solo con tu huella. De forma rápida, fácil y segura. Dale, con pronto. En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscás información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Para tu obra o tu hogar, las mejores ofertas están en Aguiña Galde. Colchón de espuma Inducol Cirrus. Alta densidad. Soporte extra con EuroPillow. TeleSuper Soft. Cinco años de garantía. Precio especial, 211 dólares. Freezer en Chuta. 155 litros. Función dual. Freezer y heladera. Garantía un año. Superoferta, 268 dólares. Todo lo que necesitas está en Aguiña Galde. Las Eglibus. Siempre juntos. Bien, 29 grados la temperatura a esta hora de la jornada por aquí por Salto. Y recordarles que el Anglo abrió sus inscripciones para sus cursos, 2017, sin costo de matrícula o examen, las inscripciones en la sede más cerca de tu casa. Anglo Salto, Artigasal 700 y en la zona este frente a la estación Midland. Y para conocer también algunos otros aspectos de lo que ha sido la actividad educativa a lo largo de este 2016, es que estuvimos hablando con la directora del Instituto aquí en Salto, la profesora Laura Gambetta. Con mucha satisfacción, porque los resultados de los exámenes, pensamos que todavía no están llegando, pero que han sido muy buenos, por lo menos satisfacción en lo que tiene que ver con el trabajo, sobre todo el trabajo en equipo. Este es un equipo de trabajo y de estudio, porque nosotros estudiamos todo el año. Este año hicimos todos los profesores del Anglo, dos cursos diferentes. Uno, un curso anual con evaluación, como corresponde, y otro, dos chicas que entraron a trabajar este año, que están haciendo un curso de dos años, que es como un profesorado interno de los institutos anglos. Lo están haciendo online y presencial. Es un año online y otro año presencial. En Montevideo, con el equipo de la Globo de Montevideo. En realidad, simplemente hemos seguido la línea. Nosotros nos capacitamos. Acá, todos los docentes, todos tienen algún tipo de posgrado, en determinadas áreas, en metodología, en la lengua, en pronunciación, pero nosotros todos, y es algo en lo que tenemos un gran apoyo de la comisión directiva que nos dirige, que es el capacitarnos. La capacitación acá es permanente y todos los años hacemos diferentes cosas. Sí, sí. El nivel de los estudiantes nuestros ya es reconocido. Todos los chicos tienen muy buen nivel. Algunos, por supuesto, depende un poco de la personalidad, depende un poco de sus intereses personales, de sus aptitudes, pero en general el nivel es muy bueno, muy, muy bueno. Los resultados de nuestros exámenes, que tenemos evaluación externa, porque hay un equipo que nosotros contratamos del Anglo de Montevideo, porque a pesar de que no cobremos los exámenes, sí los pagamos, tenemos una evaluación externa para nuestros alumnos también, lo cual hace que el examen tenga realmente una validez importante. Para lo que vayas a hacer, necesitas saber inglés, porque es como la lengua franca, es la lengua en que se hacen las comunicaciones actualmente, y esta es una época de comunicaciones. O sea que es fundamental. Y te das cuenta, sobre todo, por la cantidad de profesionales jóvenes que están viniendo en busca de cursos que necesitan para poder desarrollarse como tales. La jerga, digamos, de la comunicación y de los negocios es casi toda en inglés. ¿Para el trabajo o la computadora mismo tenés que tener? Sí, es absolutamente fundamental. Bueno, este año se ha incorporado una plataforma motivacional, la explicó la profesora Gambetta, y también habló sobre las inscripciones. Nosotros este año, me gustaría destacarlo, estamos implementando una innovación que es una plataforma motivacional. Viste que la educación en el mundo está trabajando en plataformas. El Anglo siempre es cauteloso y muy responsable en el tema de adoptar nuevas metodologías o nuevas tecnologías. Este año hemos decidido, después de habernos reunido con la gente que elaboró la plataforma y con todos los docentes, todo el equipo, adoptar una plataforma motivacional que va a ser como que los chicos entran a un juego y compiten, pero no en el tema contenidos. El contenido va a estar siempre en manos del docente. La competencia va a ser en cuanto al trabajo y a la motivación, en cuanto a cumplir con las obligaciones, con la asistencia. Y aparte, una cosa fundamental que tiene la plataforma es que le va a permitir a los padres hacer el seguimiento. Los padres van a recibir semanalmente un informe de cómo trabajó su hijo, además de poder entrar cuando quiera a la plataforma y saber si su hijo está en clase o no. Eso se va a hacer a través del celular, el profesor va a pasar la lista en el celular o en una tablet y el padre va a recibir la información. Eso está bien interesante y haya sido probado en otros lados y realmente funciona en cuanto a motivar a los juristas. Y ellos están practicando permanentemente a los efectos de ganarle al otro grupo. Estamos trabajando con inscripciones, van en buen ritmo, hay muchos padres que están esperando los resultados de los exámenes para reinscribirlos y además estamos recibiendo, como te decía, mucha gente, muchos profesionales jóvenes con intereses de aprender para su trabajo. Profesionales y trabajadores en el área de turismo también, muchos, gente que viene porque necesita inglés, cada vez hay más extranjeros en la región. Para el departamento como el nuestro es básico, ¿no? Básico, exactamente, básico. Incluso los hoteles están interesados también en tener pequeños discursos cortos. Y bueno, vamos a ver qué podemos ofrecerles. Eso es algo que tenemos en camino de implementar. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En las últimas horas hizo extensas declaraciones a la prensa la presidenta del INAU, Marisa Lindner, sobre la situación de Aldeas de la Bondad aquí en Salto. Por supuesto, los hechos que ocurrieron posteriormente con el fallecimiento de cuatro de esos ex internos que fueron trasladados a la capital del país. Hizo un breve raconto de cómo se dio esta situación precisamente en cuanto al término de estos convenios que se mantenía con la Fundación IMCOS y también de alguna manera indicó que aquí en estos temas hay varios responsables y no es solamente el INAU. La situación de rescisión del convenio de Aldeas de la Bondad fue a partir de la propia Fundación IMCOS en enero del 2015. Hemos trabajado durante todo este tiempo INAU junto con otras organizaciones fundamentalmente con la Fundación. Hemos coordinado con los trabajadores el tema de los traslados se estaban organizando y se estuvieron trabajando conjuntamente con las autoridades de la Fundación pero también con los responsables técnicos de la Fundación con INAU con el Ministerio de Salud Pública y con ACE y se realizaron traslados que tuvieron como un resultado realmente muy doloroso en relación a la muerte de las personas. Nosotros hemos sido muy cautos con las declaraciones porque me parece que son temas muy sensibles y lo que nos parece muy lamentable es generar en este momento se están haciendo declaraciones con falsedades con elementos que en definitiva responden a ciertos intereses que queremos conocer y develar porque hemos dado sustantivas respuestas en el Parlamento estamos dispuestos de manera responsable como institución solicitando también todo lo que han sido las auditorías realizadas por ACE y el Ministerio de Salud a esta fundación durante mucho tiempo a generar las respuestas que sean necesarias acá hubieron distintos actores que fueron parte de este proceso nadie puede decir yo con esto no tengo nada que ver acá hay responsables también técnicos de la propia fundación que bueno con los que se estuvieron trabajando que generaron los resúmenes de las historias clínicas que dieron las condiciones en las cuales se debían hacer los traslados los traslados se realizaron en las condiciones de calidad que están establecidas por parte de las autoridades competentes se recibió a los pacientes en una organización que reunía las condiciones para la atención de esta población de extrema vulnerabilidad los equipos técnicos de la organización han venido trabajando con esta población hay elementos que nosotros podemos de manera responsable responsable sin entrar en debates que realmente no ayudan a develar situaciones que realmente en nuestro país siguen siendo situaciones muy poco conocidas se está colocando la situación de toda la población de aldeas en la misma situación cuando hay diferencias muy importantes en relación a los distintos niveles de dependencia bien vamos a ir a otros temas en este caso la diputada Cecilia Aguiluz se refirió a versiones sobre su posible candidatura a la intendencia de Salto indicó que personalmente no tiene un proyecto político propio y sigue apoyando el proyecto de Vamos Salto Germán va a ser nuestro candidato ya está confirmado por suerte esperamos casi un año y medio que él tomara esa decisión nosotros con un grupo y con muchos votantes y simpatizantes hemos estado durante todo este tiempo expectantes de cuál iba a ser su reacción y ahora estamos muy contentos y yo no tengo un proyecto político propio lo he dicho hace muchos años que estoy en política pero lo que pasa es que la gente tiene la libertad de decir cualquier cosa y nosotros que estamos en el tema público estamos acostumbrados pero es real que yo tengo un candidato y ese candidato es Germán y es real que yo tengo un líder que es mucho más importante que un candidato para una elección y ese líder es Germán Coutinho y mis sectores vamos Salto y yo respeto a mi sector y no tengo ninguna aspiración de ser candidata de ningún tipo a la intendencia de Salto bajo ningún concepto ¿Cómo evalúa la gestión de Lima? Es un desastre Lima realmente ha sido nefasto para nuestro departamento y lo va a seguir siendo fíjese que anunció durante todo el año un fideicomiso que en realidad es la única obra que iba a hacer que es horrible decir que un fideicomiso es una obra porque en definitiva lo que hace es endeudarnos por 15 años eso nadie lo habla pero es así y no lo logró ni siquiera sacar los proveedores hace un año y medio que están esperando nosotros les dejamos los votos y les dejamos todas las autorizaciones prontas él decidió pagarle a UTE pagarle a otras a otras personas y no a los proveedores locales los proveedores locales contaban muchos de ellos para pagar aguinaldos y para pagar los sueldos con la plata que iba a entrar se suponía que en abril después en julio después en septiembre después en octubre después en noviembre bueno se terminó el año porque quedan apenas unas horas y la plata no le entró en la cuenta de los acreedores y en realidad el compromiso era eso así que eso es como la perla que le faltaba a Lima hay obras que se muestran en tramos de calles acceso eso se ve también creo que eso está muy bueno porque eso no son obras ese es el ABC del gobierno departamental el gobierno departamental tiene un ABC que se llama que es lo básico que tiene que hacer tiene que recoger la basura tiene que poner las luces en las calles y tiene que arreglar las calles y eso es lo que tiene que hacer entonces es tan vergonzoso ver que un intendente que gana 300 mil pesos por mes él y su equipo que dijo que iba a achicar el equipo y es mentira porque ya ingresó 317 pero aparte ingresó a mucha gente en cargos que no existen en el organigrama se pare contrate cámaras y se pare para cortar una cinta porque arregló una cuadra de calle es tan vergonzoso para Salto un departamento que tendría que seguir siendo el departamento más grande del país la verdad que es una vergüenza que se saque una foto porque arregló una garita la pausa en minutos todo lo que aconteció anoche en el estadio Ernesto Dickinson en este encuentro en este salto por la vida con la presencia de Cavani y todo lo que fue el entorno precisamente que tuvo ese estadio Dickinson repleto todo el análisis en minutos con Marcelo Oliva para tu obra o tu hogar las mejores ofertas están en Aguiña Galde colchón de espuma Inducol Cirrus alta densidad soporte extra con EuroPillow de la Super Soft 5 años de garantía precio especial 211 dólares freezer en chuta 155 litros función dual freezer y heladera garantía un año super oferta 268 dólares todo lo que necesitas está en Aguiña Galde atención salto llegó 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 la mayor liquidación del año en todas las secciones de Nueva Alaska placar 3 puertas 2 cajones 2.290 pesos placar 4 puertas 2 cajones 2.680 pesos Nueva Alaska liquida liquidan todas sus secciones vení a Nueva Alaska y comprobalo Creditel Creditel continúa en un proceso de expansión con la apertura de una nueva sucursal ubicada en Ferretería y Barraca La Esquina Brasil y Luis Alberto de Herrera puede solicitar efectivo la tarjeta de crédito pago de cuotas y trámites en general Creditel ahora también en Ferretería y Barraca La Esquina Llegaron las megafiestas a Office 2000 Smartphone Top Digital 3.870 pesos con Office Card 6 cuotas de 484 pesos Parlante de 12 pulgadas Top Digital 6.168 pesos con Office Card 6 cuotas de 822 pesos Smart TV Top Digital de 43 pulgadas 13.320 pesos Con Office Card 6 cuotas de 1.998 pesos No te olvides que con Office Card ahorras en tus compras y seguís sumando puntos Office 2000 La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora la leche de todos los días es calcar Se refrigera como antes pero ocupa menos lugar por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca podés sacudirlo podés acostarlo se refrigera como antes pero es más cómodo La leche en su nuevo envase moderno higiénico fresco práctico Ahora la leche es calcar Nos preparamos para las fiestas con estas super ofertas del Ignor Hogar Freezer Universo doble acción 100 litros de capacidad a solo 7.155 pesos heladera Thompson frío húmedo 200 litros de capacidad a solo 8.910 pesos con tu tarjeta Scotia Bank Además Glicknor Hogar festeja sus 34 años con un sorteo entre sus clientes el 31 de enero por una moto Jumbo City R3 Glicknor Hogar en estas fiestas con todo lo que buscas y más Santa Bárbara Outfitters En diciembre el semáforo de las ofertas de Cozalco duplica los premios y te da luz verde a estas promociones Calasta Navideña Pan Dulce más 3 turrones más budín inglés más sidra 179 pesos Asado de costillas 129,90 500 gramos de paleta más 500 gramos de queso sanguchero 186 pesos Whisky Bat 69 399 pesos Cozalco Comprás más gastás menos Si piensa en frenos piense en MAC Si piensa en embriagues piense en MAC MAC Frenos La casa del freno en Salto Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba Línea gratuita por el 0800 8505 De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 Sábados por la mañana Sábados por la mañana La Ciglios Siempre Juntos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al espacio deportivo de Salto Visión después de una jornada realmente espectacular que se vio anoche en el estadio Dickinson prácticamente hasta la una de la mañana con la presencia nada más y nada menos que del hilo el astro del fútbol mundial nos referimos a Edinson Cavani que jugó un partido con acompañado mejor dicho de jugadores a nivel profesional que juegan en la capital del país también en países subamericanos ni hablar de la presencia también de Arambardi que juega en el fútbol francés a propósito junto con Cavani que obviamente milita en el Paris Saint-Germain una jornada realmente espectacular con cinco mil personas en el estadio Dickinson que bueno participaron de todo ese espectáculo que comenzó sobre las seis de la tarde hasta la espera de ese partido que enfrentó a Cavani ante la selección mayor de Salto el resultado es simplemente anecdótico aquí lo que marcaba era la solidaridad de los salteños ante mejor dicho para colaborar con esa comisión que trabaja para ayudar a los niños con cáncer aquí en nuestro departamento que son 32 una organización realmente estupenda por parte de los integrantes de la comisión que bueno llevaron adelante todo lo que es este espectáculo reconocimientos pero lo más importante de todos aquí mucha gente dice que Cavani merece un busto una estatua en cualquier lugar de la ciudad pero el solo hecho de tener el reconocimiento de la gente marca la grandeza que tiene Cavani sobre además su humildad para el trato con la gente el mejor reconocimiento que tiene Edison Cavani es el reconocimiento justamente de la gente que le da día a día y que le demostró ayer una vez más ese respaldo hacia el compromiso que tiene el propio Cavani con su departamento con su gente no perdiendo los valores no perdiendo las raíces no perdiendo el foco de donde salió Cavani al mundo a la selección uruguaya ni hablar con todo lo que hace y ese apoyo día a día que le brinda a los niños pero sobre todo a su gente del departamento por eso a Cavani creo que yo no le hace falta ninguna estatua no le hace falta que nombre ninguna calle está el reconocimiento de todo el pueblo salteño hacia lo que es la grandeza de este humilde jugador de fútbol que bueno nos hace deleitar a todos fin de semana tras fin de semana pendiente lo que pasa en Europa y ni hablar con la celeste que ojalá nos deposite otra vez en un nuevo mundial como lo es Rusia 2018 con esta presentación de Aguina Galde vamos a repasar imágenes de lo vivido anoche en el estadio Dickinson Allí está el estadio Dickinson abarrotado de público tanto de la tribuna de Irasocchi como de los taludes de la tribuna España ni hablar la propia tribuna mayor que tiene el estadio Dickinson miles cientos de chicos esperaban la salida de este señor de el astro de fútbol mundial como lo es Einson Cavani que una vez más dijo presente en un espectáculo a beneficio por los niños con cáncer aquí en nuestro departamento obviamente jugando al fútbol como bien lo sabe y marcando su sello con ese gol de tiro libre ante la selección mayor venciendo al Coti Regueira el saludo con Nicolás Elzurdo Fagundes pero en una jornada plagada de emociones lo que se vio anoche en un partido que comenzó un poco retrasado algo más de las 10 de la noche pero valía la pena realmente esperar a Cavani con el apoyo ahí está el abrazo también con esta muchacha que lloraba de la manera tremenda y con esa pancarta allí el saludo de Cavani que ni hablar emocionó hasta Chiquilina la hizo dominar ni hablar la pelota lo que más le gusta sin duda intercambiar allí un jueguito con Edison Cavani Cavani se mostró en todo momento obviamente abierto a lo que es es el trato con la gente a todos los niños básicamente ni hablar con lo que tenía como foco central este partido que era ayudar a esa comisión que trabaja día a día incansablemente por los niños con cáncer aquí en nuestro país con la presencia también del doctor de la fundación Pérez Scremini y todo lo que significa el apoyo el trabajo este golazo de Darío Rondán es un sello propio del jugador de Ceibal la verdad golazo para enmarcarlo que le daba sin duda otra espectacularidad a lo que fue esa gran noche 5.000 personas reconocimiento de todo tipo tamaño y color hacia Cavani en la noche de ayer buenas noches buenas noches a todos a veces a veces se me hace difícil hablar me cuesta mucho en estos momentos tan especiales gracias a ustedes así que les agradezco por participar por venir por estar por esta causa tan linda que yo creo que es apoyar a esa gente a esos niños que sinceramente luchan contra algo tan feo y tan duro así que esperemos que esta noche salga todo bien y que nos podamos sentir todos felices contentos y saber de que estamos haciendo algo muy lindo para otras personas así que gracias gracias nuevamente y nos vemos después saber que estamos haciendo algo muy lindo para otras personas allí el reconocimiento de la comisión de apoyo a los niños con cáncer urros urros allí junto con gracia suárez la presencia del intendente andrés lima entregando también un reconocimiento hacia el matador que se mostró obviamente abierto durante toda la noche pelotas que fueron hacia la tribuna en ese regalo también de inson cabani con mucha gente obviamente niños abarrotados allí en el tejido nunca tanta gente allí en el estadio dickinson como para ver y presenciar en este caso la presencia de inson cabani que por si fuera poco todavía después de jugar un partido dos tiempos de 30 minutos allí está la foto con los árbitros allí está Aníbal González José Gabriel de los Santos que dirigió el partido el saludo con el bujía al Cies Nieto el técnico de la mayor y este gesto que marca lo que es suar cabani mejor dicho el saludo con los chiquilines que estaban allí en el muro detrás del arco sur que por lo general siempre alcanza los balones que se van fuera del terreno bueno pero tuvo hasta esa gentileza hasta esa humildad de los grandes como lo es cabani venir a saludarlo estrecharle la mano que seguramente lo van a recordar para toda la vida un espectáculo realmente único llevado muy bien por parte de la organización obviamente con los imprevistos de todos lo que pasa siempre ni hablar los chiquilines quieren la foto los autógrafos y eso es indetenible no se puede detener eso todo el mundo pasamos tuvimos la misma edad y queremos la firma del ídolo realmente estuvo hasta la una de la mañana cabani dentro prácticamente del terreno de juego firmando innumerables autógrafos en la tribuna que estuvo prácticamente 25 o 30 minutos después todavía le tocaba volver a la tribuna España la verdad la grandeza de este cabani realmente nos deja sin palabras la presencia también del representante de la pereza cremina hablamos de el doctor Luis Luis Castillo quien también brindó sus palabras aquí a Salto Visión esto es una maravilla la verdad que estaba preguntando cuánto tiempo hacía que no estaba lleno este estadio decía que muchísimos años así que la verdad que es un éxito brutal este esfuerzo de cabani y toda la comisión de acá y la prensa obviamente que ha ayudado la intendencia que se portó muy bien la verdad que estamos muy contentos muy agradecidos creo que es un evento estrella de la fundación este de acá de Salto y empuja para los chiquilines para ver todo esto y para tener mucho más confianza en lo que hacen bueno te imaginás que para los chicos es fantástico para los que trabajan día a día en Montevideo y en todo el interior es un impulso saber que contamos con todo este apoyo y con toda esta movilización incluso todos los chicos nuestros que están acá de hace muchísimos años me reencontré con pacientes de hace 20 años así que la verdad me voy a ir lleno de acá de Salto otro de los que participó justamente de este partido fue el zurdo Nicolás Fagundes que actúa actualmente en este caso en el equipo de Águilas del Salvador zurdo siempre es bueno volver al pago ¿no? si la verdad que si sobre todo por una causa tan linda que es esta de ayudar a esos niños y la verdad que muy contento sobre todo porque lo haya invitado uno la verdad que le da mucha satisfacción y bueno contento también porque la gente apoyó vino al estadio a ver al ídolo que tenemos uno de los ídolos que tenemos que es el E y bueno creo que la gente se va contenta había un lindo espectáculo esperemos que más adelante se puedan hacer cosas como esta para seguir ayudando y que Salto siga más unido ¿un buen momento en el sabor? bien la verdad que me fue muy bien lamentablemente no pudimos no pudimos campeonar pero pero tuvimos las instancias finales un semestre bastante lindo en el cual me fue bastante bien ahora tenemos 6 meses más de contrato así que hay que cumplirlo después veremos donde Dios nos pondrá ¿Nacional siempre en el horizonte o no? y si Nacional siempre uno está siempre uno está atento a todo escuchando los partidos de la liguilla es el cuadro que uno que uno quiere mucho y siempre atento así que generalmente nosotros cuando estamos afuera escuchamos no nos olvidamos de nuestro origen escuchamos el fútbol salteño que es tan lindo es y bueno creo que que es bueno no olvidarse de los orígenes y bueno esperemos que el día de mañana podamos regresar y bueno retirarnos aquí no olvidarse de los orígenes la palabra justa en este caso del zurdo Nicolás Faúndez que escucha fútbol salteño allá en el Salvador y como va su nacional a propósito reiteramos un espectáculo realmente bárbaro el de anoche vivido en el estadio Dickinson un saludo grande también a Wilfredo el Fefo Ruiz uno de los organizadores que se puso el hombro para todo este espectáculo montado de manera brillante anoche en el estadio Dickinson y reitero todo el apoyo de la gente en este caso a Cavani que no necesita ni una estatua ni una calle para ser reconocida aquí en nuestro departamento simplemente el pueblo se lo hace saber lo que siente por el matador esto en cuanto a lo que pasó anoche obviamente hay mucho más todavía para compartir y ni hablar de mano a mano que tuvimos con el matador con Edison Cavani que lo vamos a compartir en próximas ediciones pero para cerrar el espacio deportivo lo dejamos con algo de lo local porque en la noche de hoy se puede conocer el segundo ascendido a la primera divisional B para el próximo año van a jugar 20 horas en el estadio Dickinson Peñarol ante Florida y 22 horas Arsenal ante Quinta Avenida 33 Santa Rosa ya ascendido para la temporada que viene a la primera divisional B 14 puntos Huracán quedó con 7 se perdió la posibilidad de subir y los 4 involucrados que juegan en la noche de hoy Arsenal con 6 unidades al igual que el conjunto de Peñarol 4 puntos para Quinta Avenida 33 y 4 para Florida los 4 equipos con posibilidades de ascender en la noche de hoy en el Dickinson por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa continuamos con más Salto Visión Siglo 21 FM 101.5 porque han sido muchas fiestas y eventos pero todas fueron únicas únicas como tú Estudio Eduardo Lagos desea muchas felicidades en este nuevo año que comienza Taller La Entrada Gomería y Mecánica de Motos Ascencio 1815 Anexamos para una mejor y rápida atención desenchantadora automática Cámaras todas las medidas cubiertas de ocasión Auxilio Mecánico y Gomería a los teléfonos 473 51 249 099 096 259 En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 teléfono 473 35 319 Barraca de Napoli Llegaron las megafiestas a Office 2000 Princesa Bailarina Radio Controlada 595 pesos Futbolito 2.390 pesos Con Office Card 1.912 pesos Play Doh El Dentista Bromista de Hasbro 1.290 pesos No te olvides que con Office Card ahorras en tus compras y seguís sumando puntos Office 2000 Quiero agradecer a todos los salteños que trabajan para que Salto siga creciendo Este 2016 ha sido un año de transformaciones metas alcanzadas y mucho trabajo Vamos a seguir haciendo las obras que se precisan Sabemos que falta mucho que lo hecho no alcanza pero también que Salto va por buen camino Tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir Como intendente prefiere un gobierno con la gente Juntos estamos trabajando sin pausa por este gran departamento Vamos a dar todo para que Salto sea el lugar que todos queremos vivir Salud salteños Feliz 2017 Salto Crece Gobierno Departamental Salto Crece Salto Crece Este verano, El Sabor se queda con vos. Sentí el verano. Sentí el sabor. El Sabor se queda con vos. Súper ofertas de Litnor Hogar. Freezer Universo, doble acción, 100 litros de capacidad a sólo 7.155 pesos. Heladera Thompson, frío húmedo, 200 litros de capacidad a sólo 8.910 pesos. Con tu tarjeta Scotia Bank. Además, Litnor Hogar festeja sus 34 años con un sorteo entre sus clientes el 31 de enero por una moto Jumbo City R3. Litnor Hogar, en estas fiestas. Con todo lo que buscas y más. Macro Impresos, cartelería comercial, ploteo vehicular, banners para 15 años, eventos y cumpleaños, letras corpóreas. Macro Impresos, Avenida Barbieri, 1431, teléfono 473-39-827. Macro Impresos. Macro Impresos. Santa Bárbara Outfitters. Las Eglis. Siempre Juntos. Macro Impresos. Macro Impresos. su exposición Déjà Vu en el local de Sarandí 108, Casi Artigas, estuvimos hablando con él. Una colección de pinturas al óleo, que presentamos hoy en Salto, después de haber viajado por Maldonado y Punta del Este, tenemos el agrado de presentarla en Salto. Bueno, la temática está inspirada en películas antiguas, una de ellas es Tess, de Román Polanski, bueno, fue el click, el disparador, para hacer esta muestra. En algunas imágenes se van a ver a Natalia Kinski, que es una también de las musas inspiradoras de la muestra, y bueno, algunas películas más y otras que son sacadas del imaginario de uno. ¿Siempre la mujer en principio como la musa inspiradora o hay algo más? En principio sí, en principio sí. Y bueno, después ya digo, la muestra se llama Déjà Vu, es como que uno recuerda momentos ya vividos o ya vistos, y bueno, fue eso lo que me inspiró un poco, el tema del campo, el tema del trigo, en algunos cuadros también la soledad de los personajes. Bueno, eso es un... ¿Y que estás inspirado justamente para seguir la pintura? Y para muchos, primero Rembrandt, por la pintura clásica que tiene, la pintura realista, y bueno, y después un referente nacional sería Páez Vilaró, por la obra que ha hecho en la vida, y bueno, los dos grandes serían esos para mí. Te has presentado en otros lados, has recorrido el Uruguay, ¿qué receptividad has tenido? Sí, arrancamos en Salto, empecé con Aplas, haciendo muestras colectivas, este año me fui a Maldonado, después estuve Punta del Este, y bueno, ahora en Salto. En este caso, ¿hay público aquí en nuestra ciudad que viene, mira, o en todo caso compra? Sí, hay público, hay público, hay público. En el Este capaz la temática no es un tema, una temática muy para el verano, para gente que se va a divertir, porque es una temática muy melancólica, muy nostálgica, capaz que el público de acá la acepte mejor. ¿Por qué? Sí, porque es un público más entrado en años, más nostálgico, y bueno, allá es distinto, el verano es distinto. Pero tú no estás tan entrando en el año como para exponer tampoco. Bueno, eso me han dicho, eso me han dicho, pero bueno, se ve que he vivido por ahí, en alguna vida pasada quizás, he vivido alguna de esas épocas. Bueno, ¿desde cuándo va la exposición, horarios que pueden ver lo que haces? Jueves y viernes, a las 20 horas, 20 horas y hasta las 24 por ahí. ¿Quién quiera comprar un cuadro? Por supuesto, encantado. Y es más, me gustaría que quedaran en salto. Ese es el anhelo de nosotros, de que la muestra quede en salto. Ahora vamos a cambiar de tema, en este caso la lista 1, ballistas de salto siguen trabajando sin descanso. En este caso sumando adhesiones y cerrando un año muy activo. Luego hablamos del tema con Hugo Barla y Ricky Tornini. Realmente fue un año que estuvimos trabajando, incorporando gente, eso es lo lindo. Gente que se ha sumado al proyecto ballista de salto, porque nos olvidemos que hay dos proyectos dentro del Partido Colorado, dos patas, como suele decir la gente, eso es importante, o dos alas de un avión. Uno es el vamos alto, y otro es el proyecto ballista, donde vemos varios ballistas, entre ellos la lista 1 está en ese proyecto. Hemos incorporado gente, y estamos trabajando, hasta ayer estuvimos en actividad, y estamos trabajando en un proyecto ballista, en un proyecto ballista que es liberal, de ideas liberales, y la expresión de deseo es, para el gobierno nacional, que mida los gastos, que cuide los gastos del Estado, porque después la gente, porque la plata no nace de una planta, la gente somos nosotros los contribuyentes, ustedes, todos, los que tienen que proveer esa fuente de recursos. Y a nivel municipal, que sigan arreglando las calles, que cada administración ha hecho cosas con las calles, y eso es bueno, porque salto estaba realmente muy mal en ese sentido, pero que el escribano Malaquina, que fue una de las grandes figuras de la lista 1, además de Barbieri, Vinci, pero Malaquina, dejó servido un proyecto, que es el proyecto que él le llamó, Orte y Frutícola. El deseo es que esta administración municipal, le dé impulso a ese proyecto, porque va a ser una fuente de mano de obra muy importante. Y nosotros estamos haciendo cosas nuevas, reformando un poco la 1 vieja, pero con la idea que nos ha lesionado nuestro intendente Malaquina en su época, que de chico, con nuestros padres, nuestros dirigentes, nuestros coordinadores, y nuestros ejemplares, seguimos los pasos. Y bueno, de acá nunca nos quisimos mover, porque entendimos que esta era la razón que tenía la política, es una razón sencilla, simple y muy vallista. Como decía el contador, el Partido Colorado siempre tuvo dos alas, ahora está formado por el vamos alto y el vallismo. Nosotros tenemos una forma de pensar que es la de estar cerca del común. y bueno, y escucharlos y atenderlos. Y como nosotros somos un linaje de años que realmente no cambiamos nuestra forma de ser, y bueno, y como que se sientan identificados de nosotros mismos. Señores, es tiempo de actualizar la información económica si cotizan las principales monedas extranjeras. Es una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. El dólar a la compra, 28,66, a la venta, 29,38, el peso argentino, 1,55 y 2,15, el real, 8,39 y 9,29, y el euro, 29,27, a la compra, 31,15 a la venta. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Bien, la temperatura sigue en ascenso. A esta hora estamos con 30 grados de temperatura, calurosa la jornada, 68% el índice de humedad. No se descarta que se produzca alguna precipitación a lo largo de la tarde de este jueves. Se está anticipando por otra parte, por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología. Para mañana viernes, nuboso, probables precipitaciones escasas, 18 y 31. Y como cerraremos este 2016, con un sábado nuboso, periodos de cubierto, 19 de mínima y 33 de máxima. Y arrancaremos el 2017 con nubosidad, 20 de mínima y 35 de máxima. Hasta aquí la información. Han sido muy amables por habernos acompañado a las 19 del reencuentro en nuestra segunda edición. Que pasen bien.